Música ¿Cómo te llamas? Viviana ¿Qué edad tienes más o menos? Sí, siete años Viviana, para que nos quede la grabación Cuéntame desde el comienzo otra vez Estoy en una plaza Hay gente Y lo veo ahí Y se asusta Y me mira Y se le pregunto ¿Por qué es tanto daño? Y es el que le ha hecho tanto daño ¿Por qué Con Lina Se desquita Ella no tiene la culpa Pero Lina lo odia Ella no quiere Viviana, ¿y por qué estás descalza? Porque quiero estar así Porque a él no le gusta Y yo quiero hacerlo Porque a él no le gusta ¿Y tú quieres conocerlo? No sé Dime Viviana, ¿qué relación tienes contigo? En mi papá ¿Y en qué época aquel niño era más o menos? No sé ¿Consideras que es una época vieja? Sí Mi hijo La época vieja Viviana, ¿y tuviste más o menos? No ¿Y por qué era mala la relación con tu mamá? Porque Él era La persona Y todo lo que era así Estaba bien Bien hecho para él Y para mí no ¿Y tú con quién vivías Viviana? No Es que estoy cuadrando en la clase Y ahí no me muevo Solamente lo miro ¿No? ¿Y menta cómo es? Es un vestido De flores Flores pequeñas Y tengo trenzas ¿Tengo trenzas? Y Él me mira con rabia Porque estoy descalza ¿Y cómo es el color de tu piel? Blanca Blanca ¿Y tu cabezas? Café Café Viviana, madre ¿Sabe de ella? No está ¿No está? No Viviana ¿No quieres feliz en esta vida o triste? ¿Triste? ¿Juegas con amiguitos o no? No Estoy parada ¿Y estás parada junto a qué Viviana? Ahí No, estoy parada en la plaza Y lo miro ¿En la plaza están vendiendo algo? Ahí está rodillada Vendiendo, mirando ¿Qué pasa? ¿Hace frío? Estoy parada en la plaza Bien ¿En qué país consideras que estás? Estoy En 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 un pueblo ¿En un pueblo? Sí El idioma que habla la gente lo conoce No ¿No? No hablo No hablo Lo miro Sí Pero lo que hablan las personas que pasan junto a ti Lo que están allí Se ríen Se ríen Se ríen Me amó mucho Me amó No No le paga atención No le paga atención a nadie ¿Qué época como tú eras que es Viviana? El viejo ¿Es vieja? ¿Qué era su vida? Él está ahí Viviana, es obligarte Si me quiere obligar ¿A qué te quiere obligar? A lo que él quiera ¿A qué quieres? ¿Puedes decirme qué? Él ordena ¿Qué te ordena? ¿Qué te ordena? A que yo ponga zapatos Que te ponga zapatos Yo no quiero Viviana, ¿por qué le tienes ese dolor a los zapatos? ¿Qué te sucedió? Que me gusta Estar descalza Y te maltrata porque no te ponen los zapatos Ah, sí ¿Qué te hace? Se pida Se pida Sí Se pida Viviana Adelántate un poquito en ese periodo de tu vida Hasta que estés mayor Adelántate un poco Hasta que estés mayor Ya no soy Viviana ¿Ya no soy Viviana? ¿Ahora quién es? Lina Lina Déjame otra vez con Viviana Regresa Viviana otra vez Déjame con Viviana Viviana, ¿estás ahí? Sí Viviana Viviana ¿Llevas mucho tiempo con Lina? Sí ¿Puedo saber por qué estás con Lina? ¿Qué? ¿Qué haces yo? ¿Ya va a ser yo? Viviana 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 ¿Tienes que has estado en la escuridad todo este tiempo? A veces A veces La mayoría La mayoría Viviana 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 ¿Te sientes bien con Lina? Sí Sí ¿Hay algún parecido entre Lina y tú? Sí Sí ¿Sí? Sí ¿Puedo saber cuál? Sí Me gustan muchas cosas Me gustan muchas cosas ¿Y cuáles? Iguales Sí Viviana ¿De qué edad moriste más o menos en esa vida? Tu cuerpo material Porque sé que te nunca moriste ¿Eres niña o eres joven cuando terminó esa existencia? Era Era adulta ¿Eras adulta? ¿Qué edad tenías más o menos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 85 85 85 adulta No, ya estabas tirando como a la tercera edad Viviana ¿Te casaste? No ¿Te casaste? Eh No quisiste No quisiste casarte No No, porque Que yo no quería vivir No querías vivir Lo mismo que vivió mi mamá No querías vivir y te dieron 85 años Al que no quiere caldos le dan dos casas No quería estar con nadie Convivir con alguien ¿De qué? Navidad no es sola Sí Viviana Si no vivías con nadie ¿De qué te alimentabas? ¿Cómo conseguías el dinero para la comida? Era una casa Era una casa Era una casa Y había mucha comida Y yo sembrada Y yo sembrada Y vivía en el campo Era muy linda A ella le gustó mucho Y Diana ¿Qué religión tenías? Ninguna ¿No tenías ninguna? No ¿Creías en algún ser superior? Sí ¿Qué creencias tenías? Yo no creo en imágenes Ni creo Ni en santos No me gustan No me gustan Solo Creo Y que sea un ser Y que es muy bueno Y que me ayuda Eso Te hablo Yo no rezo Hablo con él Y le cuento mis cosas Y él viene Y entra en mí Eso no pasó Viviana ¿Tu padre cómo terminó su vida? No lo sé No lo sabes No Porque no es No me quedé todo el tiempo Con él No te quedaste todo el tiempo Con él No No Porque era un tormento Y me estorbaba Y no quería estar con él Viviana ¿Él vivía con alguna otra mujer? No No lo sé No lo sé Porque Nunca 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 tuvimos una relación De padre Y hija Nunca me contó nada Nunca Compratió conmigo Solo Me golpeaba La casa donde tú vivías con él El poco tiempo que viviste con él ¿Era humilde? ¿Era rica? ¿Cómo era? Era linda No me importaba Si hubiese Mucha comodidad Tenía un espacio Era mío El resto No me importaba Viviana Viviana ¿Tuviste algún estudio? No No Viviana Ahora que ya eres mayor ¿Qué idioma hablabas en ese momento? El español Español ¿Qué nacionalidad tenías? No sé No sé ¿En qué continente viviste? En el pueblo ¿En el pueblo? Sí ¿En qué continente consideras que estaba ese pueblo? No sé ¿Qué año era? Se buscaba Mil 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 quinientos Mil quinientos Ocho ¿Ocho? Sí Mil quinientos ocho Viviana Viviana Tu constitución física ¿Cómo era ya al final de tu vida? ¿Delgada o gruesa? Delgada Delgada Me gusta mucho una silla ¿Me gusta mucho una silla? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? Y muchas veces me quedo viendo El atardecer ¿Y muchas veces te quedas qué? Viendo el atardecer Viendo el atardecer Y la noche Y la noche Y la luna Y la luna Viviana Viviana Ubícate ya al final de esa vida Una vez que ya hayas dejado tu cuerpo Porque te voy a pedir que hagas un balance de esa vida Y me digas que tenía que aprender tu espíritu en ella Estoy muy viejita Estoy muy viejita Estoy sola Y tengo miedo a la muerte Y le pido a Dios que me perdone Le pido a Dios que me perdone Por haber odiado tanto a mi padre ¿Por qué? Por haber odiado tanto a mi padre Por haber odiado tanto a mi padre No me arrepiento de haber odiado No me arrepiento de haberlo odiado No Y mi espíritu Mi espíritu Aprendió A no dejarse manipular A no dejarse manipular Escogí la soledad Escogí la soledad Manejé mi espacio Manejé mi espacio Y no dejé que nadie entrara Y no dejé que nadie entrara Prendí a estar sola Prendí a estar sola A conocerme A quererme Mucho 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 A aprender De mí Viviana Ahora vamos a hacer lo siguiente Yo voy a contar Yo voy a contar de una a tres Y viaja muy profundo A vidas pasadas Hasta que encuentres una En la que entiendas ¿Por qué esa relación así con tu padre? Uno Viaja profundo Viviana Y entiende ¿Por qué esa relación así con tu padre? Dos Más profundo Tres Encuéntrala Soy un hombre Soy un hombre Él está sentado Él está sentado Discutimos Discutimos No me pega No me pega Él me pega Él me pega Lo odio Lo odio Y yo no le pego Yo no le pego Él me retiro Yo me retiro Él no es un hombre Él no es un hombre Yo no soy machista No soy machista Él sí Él sí Se cree macho Se cree macho Un macho no es Aquel que le pega a las mujeres ¿Y por qué discuten tu hierro? Por eso Por eso ¿Y tú cómo te llamas? Carlos Carlos, ¿qué edad tienes? Veintisiete Veintisiete ¿Eres soltero o casado? Soltero Soltero ¿Tienes novia? No 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 ¿Por qué no si ya tienes veintisiete años? No quiero ¿Tienes más hermanos? No No ¿Cómo es la relación con tus padres? Buena y mala Buena y mala ¿Me explicas por qué mala? Porque no van a entenderme muchas cosas ¿Y buena? Pues que los quiero Los quieres Los respeto Los respeto ¿Vives con ellos? Sí ¿Y qué religión tienes, Carlos? Mi madre es muy católica Tu madre es muy católica Solo tanto ¿Y tu padre? Católico Católico ¿Y tú? Yo no soy tan creyente No eres tan creyente No No creo en curas No crees en curas No Porque el cura que busca Corro Le gusta mucho a las mujeres ¿Has comentado eso por ahí en la calle Con tus amigos, Carlos? No 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 No, porque No 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 juzgo No tengo por qué estar hablando de los demás Deben de lo que yo pienso Ajá ¿Vives en alguna ciudad, en un pueblo, en el campo? No me ubico, no me ubico Es una ciudad Es una ciudad Sí ¿Qué idioma hablas, Carlos? El español Español ¿Qué nacionalidad tienes? No sé Colombiano Colombiano Eh ¿Eres pobre o rico? Digo bien Digo bien Así no estés ennoviado ¿Te ha gustado alguna muchacha? Sí Por la forma como lo dijiste Parece que no solo una, sino varias Las mujeres son lindas Y las admiro y las respeto Eh, ¿recibiste alguna educación? Sí, fui a la escuela ¿Fiste a la escuela? No terminé mis estudios ¿Por qué no? Porque he estado el macho de mi papá Carlos, vamos a hacer lo siguiente Yo voy a contar de una tres Voy a tocar tu frente Y vas a abrir los ojos para que conversemos Porque tenemos algo que conversar acerca de tu papá Entonces, Carlos, prepárate Cuando yo toque tu frente Vas a abrir los ojos Pero sigues allí donde estás Uno Dos Tres Abre los ojos, Carlos Él es un amigo mío Que está aquí Puedes hablar tranquilamente delante de él Ahora sí Háblame de tu papá Porque él le pega a mi mamá Carlos, cuando le pega a tu mamá ¿Le pega borracho o fresco? Tiene droga Carlos, entendiendo que él está drogado Entendiendo que él no es dueño Ciento por ciento de sus actos Entendiendo que ser un ser humano Como tú, como yo Como este amigo que está aquí con nosotros ¿Estarías dispuesto a perdonar a tu papá? No se justifica Él hace daño Y va a hacer mucho daño Él no merece que lo perdone Recuerda todo lo que nos perdonó Jesús Y todo el daño tan grande que le hicimos Sí Dejemos que sea Jesús el que lo busque Sí ¿Quieres perdonarlo entonces Para no llevar más en tu alma Estas sentimientos? No soy capaz Te voy a ayudar, Carlos Yo estoy casi seguro De que en alguna vida pasada Ustedes dos han tenido una relación de amor Una relación bonita Porque cada existencia Es como una obra de teatro En la que a veces nos toca hacer el papel de malos A veces el papel de buenos Porque algo tenemos que aprender en conjunto Los unos con los otros Entonces, Carlos Cierra un momento tus ojos Voy a contar de una tres Y busca una vida En la que la relación entre tú y él Haya sido una relación bonita Búsqueda Uno Profundo Estoy en un salón Hay mucha gente Hay mucha gente Soy una mujer Soy una mujer Tengo un vestido largo Tengo un vestido largo Todos se ven felices Todos se ven felices Yo estoy en ese salón Estoy en ese salón Pero no estoy tan feliz Como los demás Pero no estoy tan feliz Como los demás ¿Por qué no estás tan feliz? ¿Por qué? ¿Por qué en esa reunión? Está un hombre que no quiero ¿Está qué? Un hombre que yo no quiero Está un hombre que yo no quiero ¿Y qué es ese hombre contigo? Conocido Es conocido ¿Cómo te llamas? Carolina Carolina Carolina, ¿qué edad tienes? Echo Veintiocho ¿Eres soltera o casada? Soltera Soltera No sé por qué nada La sensación Pero me parece Que tú le gustas a ese hombre No 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 Y a mí tampoco me gusta Entonces ¿Qué hace ese hombre Allí en ese En esa reunión? Está bailando Está bailando Está bailando Se cree el dueño de la rumba Se cree el dueño de la rumba Qué tonto Y esa reunión ¿Ese baile es con motivo de qué, Carolina? Para recorrer fondos Para recorrer fondos Para la gente desprotegida Recogiendo fondos Para la gente desprotegida Carolina, vamos a hacer algo Voy a contar de uno a tres Voy a tocar tu frente Y abres tus ojos Para que sigamos conversando Con los ojos abiertos Uno, dos, tres Abre los ojos Carolina ¿Tu familia, según eso Es de dinero? Sí ¿Qué religión tienes? Católica Católica ¿Eres muy creyente? No ¿Qué opinas de los sacerdotes? No crean en ellos Porque son seres humanos Todos pecamos Somos seres Opinamos igual que yo Somos seres y todos pecamos Sí Carolina, ¿tienes más hermanos? Una hermana ¿Ah? Una hermana Una hermana ¿Y cómo es tu relación con ella? Buena Buena ¿Cómo es la relación con tu padre? No es buena No es buena ¿Y con tu madre? Buena Buena Muy buena Muy buena Es una amiga Es una amiga Te la adoro La adoras Carolina Carolina ¿Qué nacionalidad tienes? Colombiana Colombiana ¿Qué año es? Sí ¿Es una época reciente o vieja? Vieja 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 ¿En qué ciudad de Colombia estás? ¿Estás en Venezuela? Sí Los mandatarios o los que gobiernan ¿Son de qué nacionalidad? Sí ¿Has oído hablar de un señor Simón Bolívar? Sí ¿Y qué opinas de él? Admiro Lo admiras ¿Y de un señor Santander? Sí ¿Qué opinas de él? No importa Él no te importa Carolina ¿Tienes novio? No No ¿Has estudiado algo? Estoy estudiando ¿Qué estás estudiando? Bachiller Bachiller Sí Yo dije mucho tiempo de estudiar ¿Dejaste mucho tiempo de estudiar? Sí Carolina Adelántate un poquito en esa vida A ver qué sucede con ese amigo Con esa persona que hay en el baile Ya no me gusta ¿Y tú le gustas a él? No lo sé ¿Y ha ido a visitar a tu casa alguna vez? No lo he visto ¿Lo has visto? ¿Dónde lo ves? En casi todas partes ¿En casi todas partes? Sí ¿Cómo eres tú físicamente? Descríbeme Soy blanca Blanca Tengo un vestido largo Un vestido largo En los crespos Crespos Muy guapa Muy guapa ¿Y él cómo es? Frigueño Frigueño Y ojos negros Ojos negros Cabello negro Cabello negro Alto Alto Sin importancia Sin importancia No te hace el corazón A veces como un tamborcito Cuando lo ves No Estorba Y a veces me pregunto ¿Por qué? Ah, yo también me estoy preguntando Lo mismo ¿Por qué? Madre mía No me simpatiza No me cae bien Es su energía Es su energía Su manipulación Su manipulación Quiere que todo le rinda un platicía Pero no Con mi mamá No me cae bien A mí la gente creía No me gusta Me estorba Es dominante Y a mí no me domina Eso veo que tú no te dejas dominar No me gusta Carolina Adelántate otro poco A ver qué sucede Me adelanto el día de la fiesta Ok Sí Él quiso bailar conmigo Y yo no Le dio rabia Porque no quise bailar conmigo Me las vas a pagar Algún día En algún sitio Me las vas a pagar Tú no me caes bien Le dije Aprende a quererte Le dije Y respeto Le dije Tú qué vas a saber Yo no sé nada de ti Pero lo que yo sí hago Es analizar Analizo Mucho Mucho Tú no creas Que porque Eres un hombre Vas a dominar a las mujeres Y se fue La agua conmigo Porque no quise bailar con él Pero le dije Le dije algo de que A él no le gustó Y me quería dominar Y yo no lo dejé Lo hice ver como un idiota Lo hiciste en público Había más personas allí Sí ¿Tú sabes Cómo se llama Este aparato Que tengo en la mano? No No Tampoco sabes Para qué sirve No No Es bonito Es bonito Me gusta Te gusta Y da vueltas Y da vueltas Carolina ¿Qué crees Que es esto? Hazme una descripción Con tus palabras Lo que tú crees Que es Es una caja ¿Una caja? ¿Que puede guardar algo? ¿Que puede guardar algo? No tengo idea No tengo idea En este momento Está haciendo una descripción De la grabadora pequeña Que le tengo Frente a ella Ella está con los ojos abiertos Lógicamente Como está en otra época vieja No sabe Qué aparato Tengo en la mano Ni para qué sirve ¿Dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? ¿Dónde están las velas? Tú no usas velas No Tienes razón Aquí no usamos velas No las necesitamos ¿Qué piensas? ¿Qué es el aparato Que hay en el techo? La luz Le estoy mostrando La lámpara de neón Que hay arriba en el techo No necesitas velas No necesitamos velas ¿Por qué tienes luz? En tu casa no tienen velas No No La lámpara lindas Con velas La lámpara lindas Con velas Canelados Muy lindos ¿Quién le quieres preguntar a Carolina? ¿Quién eres tú? Contéstame Yo soy Juan Guillermo Un amigo de Aurelio Amigo de Aurelio Sí ¿Usted es Aurelio? Yo soy Aurelio Hola ¿Cómo estás? ¿Qué apellido tienes, Carolina? ¿Qué apellido? Cárdenas Cárdenas Carolina Cárdenas ¿Qué año es? No lo sé Estoy aquí Carolina, ¿qué te gusta más comer? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué me gusta? Las cremas Las cremas Las llaman Crema de aguillama Me gusta mucho ¿En las ciudades donde vives hace calor o frío? Es un clima normal Sí, a veces calor 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 ¿Vives cerca del mar o en las montañas? Cerca del mar Cerca del mar Me encanta ¿Cómo se llama tu ciudad? ¿Catopuebla? ¿Es una ciudad? No lo recuerdo No lo recuerdo No lo recuerdo Carolina ¿Qué opinión tienes de los españoles? ¿De los españoles? Sí ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no? No me gustan Al igual que ese tipo Claro El del baile El del baile La policía de ustedes ¿Es española? O no sé cómo lo llaman Usted la autoridad ¿La autoridad? La autoridad ¿De Venezuela? Sí Española Es española Yo leí Yo leí ¿Y cómo tratan al pueblo? La autoridad Hay injusticia Hay injusticia Ahora no viven injusticia Sí Sí, ahora vivimos injusticia también Siempre la vida Siempre la vida Carolina De la vida íntima de Bolívar Ustedes comentan algo De algunas amigas que tenía Bolívar Está un poco calvo Pero lo admiran mucho ¿Ah? Lo admiran Se admiran bastante Sí ¿Eres casado o soltero? Él está soltero Soltero ¿Tiene amigas? Sí, tiene amigas ¿Le conoces alguna? Ah, se mencionan ¿Cuáles se mencionan? Que Lupita Que... Varias Muchas amigas Dime, mencionan algunas Josefina Él es mi creída ¿Le conocen a ustedes alguna Que se llame Manuelita Sáenz? No No Con quien vive ¿Con quién vive quién? Que con quién vive Es tu Carolina Con mi hermana Con mi mamá Con mi papá Carolina Adelántate un poco más Casi hasta el final De tu vida De mi vida ¿Me repites? Estoy con mis sobrinos Estoy con mis sobrinos Y jugamos Y me quieren Yo no tengo hijos ¿No tienes hijos? Ella sí tiene hijos ¿Tu hermana? Ajá ¿Y tú te casaste? No No me casé ¿Por qué? ¿Quieres estar sola? ¿Qué edad tienes? ¿48? ¿Eres feliz? No soy conforme No eres conforme ¿Qué hobby te gusta? ¿Qué entretenimiento? ¿La pintura, por ejemplo? ¿La música? Sí La música me gusta El arte me encanta La pintura ¿Sabes pintar? No sé pintar ¿Pero lo has intentado? Sí ¿Quieres? Sigo mucho Con las pinturas Ok ¿Quieres pintar Algo para mí? Sí Ok ¿Te puedes levantar De la silla Y venir Y pintarnos Aquí algo? Claro Vamos ¿Quieres que te pinte? Lo que te guste Algún paisaje Un rostro Lo que es Tu especialidad Es que no pinto Ya no pinto Ok Yo creo que estoy aquí Ella te invitó A venir aquí ¿Y por qué? Quería tener que aquí Hoy te acompañe Estoy asustada No, mira Él es un amigo Ella es una amiga También Querían estar aquí hoy Mi cara Mi cara no es familiar ¿Te has visto antes? No No Para que nos quede en la grabación Explica quién eres tú Para que fíjese Yo soy Juan Guillermo Un amigo de Lina La traje aquí Para Para recordar La memoria La memoria de ella No, en este momento No No sabes quién soy Tienes muchas flores En tu casa Carolina Sí, me encanta Sí En este momento Está dibujando unas flores ¿Me arrepientes, Carolina? ¿Qué es eso? Este es el mañana ¿Es el mañana? Sí Está haciendo unos círculos negros En el dibujo Y explica ¿Qué es ese el mañana? Negro Porque a mí el amarillo Lo pintaría de amarillo Voy a traer amarillo Sí Hazme, Carolina Una definición de energía Vuelve a comenzar a Dijo Que El amarillo Me encanta Me gusta mucho ¿Por qué me gusta el amarillo? Porque el amarillo Es energía Sí Es energía ¿Y qué es energía? ¿Qué es energía? Energía es para mí Poder Lograr Lo que cada ser Quiera lograr Tienes que ponerle tu energía Y que es grande Y que puedes Y lo vas a tener Esa es la energía De cada quien Cada quien maneja su energía como quiera ¿Y cómo es tu energía? Grande ¿Por qué la hace manejar? La hace manejar Que es mía ¿Cómo la maneja? No dejando que gobierne Mi energía Mi espacio Y hago lo que quiera Por eso nunca te casaste, Carolina No me gusta matrimonio No me gusta estar Serviéndole a un hombre Porque mi madre Lo hago más fácil yo En este momento Está mirando Una estatuilla de Bolívar En el caballo ¿Por qué está él acá? Sí ¿Por qué está él acá? Sí Ay, qué bonito ¿Te parece? Sí 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 ¿Lo reconoces? Sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Él? ¿Quién es él? Simón Simón Simón, sí ¿Y por qué la tienes así? ¿Por qué crees que lo tenemos así? Es un homenaje Un homenaje Qué lindo A él le va a gustar ¿A él le va a gustar? Sí Es una gran persona Sí Porque todos tenemos algo de vanidosos Simón es vanidoso No Pero todos tenemos algo de vanidoso ¿No son los únicos que pueden usar pantalón? En este momento ella se mira, se ve de lujines Y está extrañada que porque está con esa ropa así Ella estaba con un vestido largo ¿Y que los hombres no pueden usarlos más? Ellos no son los únicos que pueden usarlos Me quedan muy bien Está Está mirando toda la casa Todo el Ahora mira una maleta mía De una cámara de video La toca Esto, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que es esto? Estoy mostrando un televisor No sé No sé No sé qué es eso ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Esto es algo del futuro Estos aparatos los van a inventar después Son del futuro Sirven para ver a las personas Mira En este momento me coge asustada Gabriel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasaste por algo Pasaste ¿La mano en la antena? ¿Y qué es ese ruido? ¿Ese ruido? ¿Tienes radio en tu casa? ¿Eres llena? No. No. Ah, no. Absolutamente. Ok, ya lo veo. Bueno. ¿Ya? Esa es una caja que tiene esa cosa y se ve. Personas que están lejos se ven ahí. ¿Pero están adentro? No, no están adentro. Tienen casi fútbol. Vamos a mostrarte algo. En este momento te estamos mostrando una película y pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso? Estás viendo unos aparatos del futuro. ¿Y para qué van a servir esos aparatos al futuro? Esos aparatos van a servir para ver a larga distancia que está ocurriendo en el mundo, en otras partes. Son acá, ¿no? Ya llegan imágenes. ¿Qué te lo matas? ¿Lo matas? No, 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 pobrecito. No, no te pica. ¿Cómo se llama? Un pinche, eso te pica. ¿Es un pinche? Te pica y te deja la ronchita y te pica. ¿Y después qué usan para los pinches? Hojas. Está hablando de un zancudo. Hojas. Hojas. Y los oyentes y se van. Ok, pero no le hagamos mal a ese pinche. ¿Y por qué habla así? Está hablando en un idioma que llama inglés. Ajá. ¿Y esto está estudiando? Estamos viendo personas que están en la China, estudiando. Ahora sí te convences. Acabamos de encender el equipo de sonido y ella está maravillada escuchando a eso sonar. Qué lindo. ¿Qué es eso? Qué lindo. Qué moderno. Muy moderno. ¿Ustedes cuando quieren escuchar música, cómo va a ser? Cantamos. Canta. Cantamos. ¿Me quieres cantar un poquito? Yo veo cómo. Ya te puse de lo nuestro, ahora colócanos de lo tuyo. Creo que es que no suena así. Ok, canta un poquito. ¿Te canto? Sí. Es que eso lo hago con mis amigas. Ok, ya que tenemos amigas, amigas. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes tocar? ¿Tú sabes tocar? ¿Piano? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Piano moderno? Se llama órgano. Muy lindo. Tiene muchas teclas. Sí. ¿Tú sabes el piano, Carolina? No. No. Pero si no has escuchado. Se suena lindo, suena muy lindo. ¿Lo has escuchado, así? Sí. Carolina, cántame algo. Una canción que te guste. Una canción que me guste. Y si no estás junto a mí, ¿para qué? ¿Para qué? Ese disco le gusta mucho a una amiga mía. Ajá. Y a mi hermana. Bien. ¿Tocas? ¿Mueves? ¿Pisa? ¿Para qué? 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 En este momento está ella tocando el órgano. Allí en Venezuela, ¿qué opina la gente de los sacerdotes? Las señoras son muy creyentes y creen mucho en los curas. A mí no me gusta. No les creo. ¿Ellos están a favor de los españoles o a favor del pueblo? De ellos. De ellos nomás. ¿Son españoles también? Sí. ¿Vas a misa? A veces. Porque me obligan. ¿Quién te obliga? Mi madre y mi padre. Y mi padre... Tienes que ir a misa. Porque es el deber de toda muchacha. Y a mí no me gusta. ¿Tu familia Carolina es de dinero? Sí. Vivimos bien. Vivimos bien. Pero tú eres nacida venezolana. Mi madre vivió... ...mucho tiempo... ...en otro país. Yo nací en Venezuela. Pero de... ...de Venezuela me llevaron para otro sitio. ¿A dónde? A recorrer a mi chica. ¿Y tal vez? Sí. Algo así. ¿Viajaste en barco? Ajá. Sí. Y me gustó. ¿Cómo era el barco? Grande. No, grande e inmenso. Pero sí, oí, 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 íbamos mucha gente. Y pasamos un mesito. ¿Cuánto demora el viaje? Muy bien. No lo sé. Mucho. Y dormí mucho. Y me mareé mucho. Mucho. ¿Qué... ¿Qué impulsaba el barco? ¿Qué lo hacíamos hoy? Habían hombres... ...que ayudaban al barco. Y velas. Ah. ¿Aquí no usan barcos? No, aquí estamos en la montaña, no usamos barcos. La montaña es muy linda. Eh, cuéntale a mi hermano, ¿qué fue lo que más te maravilló cuando miraste y no viste lámparas? Eso creaba luz. Eso creaba luz. Y no necesitan luz, las velas, porque ya tienen la luz. ¿Y cómo hicieron? Es un aparato moderno, la matura de luz. Es moderno. Pero, ¿sabes? Es más romántica las velas. Ajá. Sí. Sí tienen una magia. ¿Y las velas las encienden? ¿Hay alguien encargado de encenderlas? ¿Alguien encargado de apagarlas? ¿Cómo es? A mí me encanta. Me gusta mucho prenderlas. Y no las apago. Así no me gusta. Soplando no. ¿Cómo las apagas? Con un palito. Con un palito no. ¿Cómo las prendes? ¿Cómo las prendes? Con cerillos. Con cerillos. ¿Los cerillos los compran fácil? ¿Cómo son? Los traen. ¿De dónde? En un barco. Los traen en un barco. ¿Qué? Los soldados, la autoridad, ¿qué armas llevan? ¿O qué uniforme? Es un pantalón. Con broches. ¿Broches hasta arriba, hasta el cuello? ¿Manga larga? ¿Manga larga? ¿Espadas? A mí no me gusta. ¿Has oído hablar del Papa? ¿El Papa? ¿El Papa? Sí. ¿En religión? No. No sé quién es el Papa. ¿El Papa? Sí, pensé que sabías. ¿La autoridad religiosa más grande que conoces o que te han dicho cuál es? Ese es el problema. Mi madre ya se la sabe todas. A mí no me gusta. No me gusta la religión. Carolina. Carolina, Carolina. ¿De cura? ¿De cura quién sigue? ¿Quién sigue de cura? ¿De sacerdote quién sigue más arriba? ¿A su obispo? No sé. Ay, no, mi viejito. ¿De qué? Ay, no, mi viejito. Yo no me interesa por eso. Es que no me gusta. Y ese es el problema. La muchachita me dice Lina. ¿La muchachita te dice Lina? Sí, yo me llamo Carolina. Ajá. Una amiga mía me dice Lina. Que es que Carolina es mi lado. Mi lado, mi hija. Eso me dice. Y suena mejor que él. Más cortico. ¿O te gusta más Carolina? Claro. No, se me da igual. Carolina, ¿qué opinas de estas cosas modernas nuestras que te mostré? ¿Sabes que me encantó? Lo que tienes encima de su mesa. Lo que tengo encima de la mesa es una estatuilla de Bolívar. Es un homenaje muy lindo. Y sensacional. ¿Por qué? Porque uso pantalón. Estás sorprendida de usar pantalón. Y esas luces. Es que no dejaría las pelas. Es que son más románticas. ¿Y de ese aparato donde veías las personas? Sí. No sé. Me asusta. Pero es... Bien. Creo que puedes ver más allá de lo que ves. Y de ese otro que producía música, que sonaba, que cantaba. ¿Qué fines? Sí, un escándalo. Un escándalo. Carolina, ¿has oído hablar de que haya reencarnación u otras vidas después de esa vida que tienes? A veces no permiten que hablen de eso. Yo no lo sé. ¿En tu opinión personal qué piensas? ¿Que hay más vidas después de tu vida? Hay ocasiones donde... ...vamos a pensar... ...y me doy cuenta... ...de que algo ha pasado y ya lo he pasado. ...y no me explico. No lo sé. No se preguntan muchas cosas. No sé si la reencarnación no exista. Respeto a los que piensen lo contrario. ¿Y tu hermana recibió alguna educación? Más que yo. ¿Más que tú? Sí. Es que yo he sido la rescariada de la casa. ¿Por qué? Es que no me gusta que me manden. ¿No le gusta que la manden? Eso me da rabia. ¿Tus padres ocupan alguna posición social buena ahí en Venezuela? Vivimos bien. A mi madre todas las señoras... ...les encurrichan. Y las saludan. ¿Los quieren mucho? Y hablan mucho de mí. Porque no hay mucha alegría. ¿Tu padre qué hace, Carolina? ¿Qué trabaja? Él... Él maneja... ...en una granja... ...y maneja gente. ...es estar fuera de la ciudad. Y... ...también trabaja con la exportación. ¿Qué exporta? Lo que trae... ...en el barco... ...él... ...surtea a mucha gente. ¿Hay esclavos? Sí. ¿Tienen esclavos ustedes en su casa? Yo no dejo. Tú no dejas. ¿Tienen esclavos y te pusiste triste, Carolina? ¿Por qué? ¿Por qué sufren? ¿Por qué hacen daño? Hay gente que no sabe... ...manejar... ...a la demás gente. Y los esclavos no son esclavos, son gente. Y sienten... ...y sienten... ...como tú... ...como yo. Todos sentimos... ...no es porque tú tengas la piel negra... ...ellos también sienten. ...y nadie tiene que mandar a nadie. Somos dueños de nosotros mismos. Y si hacemos algo mal hecho... ...estamos conscientes. O hablo por mí. Si hago algo mal hecho... ...sé que está mal hecho... ...pero quiero hacerlo. Nadie tiene por qué mandar a nadie. Y golpear a nadie. Y hacer sufrir a nadie. Carolina, muchas gracias. Prepárate para regresar. Cierra los ojos. Carolina... ...antes de irte... ...de Lina... ...quisiera dejarle algún mensaje... ...algún consejo a ella. Que luche... ...por lo que ella quiera. Que somos capaces. Somos capaces. Que no te dejes con el mal. Sé tú. Carolina, quisiera darle algún consejo... ...con respecto a su padre. A lo mejor su padre... ¿Ah? A lo mejor su padre... ...sufre. A lo mejor su padre sufre... ...hizo daño. ¿Hizo daño? Somos seres... ...por lo cual... ...comitemos injusticias... ...y después de eso... ...haben el arrepentimiento. Libérate. Rompe esas cadenas. Rompe esas cadenas. Se te ata... ...da sufrimiento... ...se feliz y... ...siempre... ...estarás... ...conmigo. Conmigo. Te quiero. Te quiero. Que la luz te ilumine... ...siempre. Carolina, antes de que te vayas... ...la pérdida de memoria... ...que tú, Lina... ...consideras que ya queda corregida. Sí. ¿Tú me vas a ayudar en eso... ...para que ella recupere... ...todo lo que debe recordar? Sí. Bien, gracias. Ahora sí... ...antes de irte... ...quisiera darle algún consejo... ...algún mensaje... ...¿cómo es que tú te llamas? A Juan Guillermo. A Juan Guillermo. ¿Eres... ...especial? ¿Eres especial? Lo oye en tus ojos... ...y te queda muy bien ese color. ¿Te queda muy bien ese color? De la ropa... ...te lucen con sus ojos... ...y te agradezco... ...que eres amigo de Lina... ...por lo cual eres también amigo mío. Porque... ...Lina... ...no ha aceptado... ...a cualquiera como mío... ...si no es alguien especial. Porque ella... ...es un ser especial... ...como lo son... ...las personas que la rodean... ...y cuídala... ...ella te quiere... ...te estima mucho. Gracias... ...Carolina... ...ahora sí... ...vete en paz con Dios... ...la paz sea contigo. Amén. Ok. Ahora Lina... ...prepárate que vamos a regresar... ...voy a contar de uno a cinco... ...cuatro... ...sigues despertando... ...te sientes feliz... ...sientes una alegría... ...que llena todo tu ser... ...y tu corazón... ...te sientes increíble... ...preparada que vas a despertar... ...muy muy feliz... ...cinco despierta... ...de qué te acuerdas... ...de qué te acuerdas... ...de qué te acuerdas... ...de qué te acuerdas... ...de lo que hicimos ahorita... ...cuando entré... ...empezamos a hablar... ...de qué... ...de lo que yo pensaba... ...sobre el miedo... ...todo lo que empezamos a hablar ahora... ...eso... ...cuánto tiempo estuviste en esa silla más o menos... ...es por lo que veo... ...mucho... ...ya diste aquí... ...y hasta de noche... ...ay, yo te diría... ...es que era un 90 de mil... ...ahora que... ...estaba el tan importante que he hecho... ...ay... ...ahora... ...recuerda etapas de tu vida... ...es si las recuerdas... ...etapas... ...de mi vida... ...etapas de mi vida... ...cuántos años... ...hace cuánto... ...hace... ...dos años... ...dos años... ...hace... ...sí... ...¿te acuerdas de diferentes padres... ...de tu niñez... ...de tu hija? ...sí... ...tila... ...sí... ...de todo... ...todo, todo... ...me quedo otra vez conectada... ...gracias... ...puedes reconocer a cualquier persona en la calidad... ...¿te acuerdas de tus amigos de plataforma? ...sí... ...¿tú qué hiciste en el plataforma? ...ay... ...¿qué hacías? ...ajá... ...en plataformas... ...hace de frente no te acordabas... ...qué hacías de allá... ...no... ...no... ...¿qué hacías en plataforma? ...lataforma es un bar... ...y me encanta porque... ...tiene energía... ...porque... ...la gente... ...me gusta la gente... ...el asociarme con la demás gente... ...y conocer gente... ...el que hacía allá... ...chabajaba... ...allá no hay... ...esto es un sitio... ...es un sitio... ...que... ...que... ...que es... ...a ver... ...no es como... ...como... ...como el tuir a un... ...estamos verificando que se haya recuperado la memoria... ...porque ella vino aquí a terapia para recuperar la memoria... ...eh... ...¿qué opinas de Venezuela? ...está explicando y no terminando... ...está explicando lo que hacía en plataforma... ...bueno, entonces... ...este sitio es como tu ir a... ...a... ...a ver, como... ...a un... ...otra taberna... ...bueno... ...ah, no hay sillas... ...allá todo es muy europeo... ...muy... ...muy moderno... ...tú y yo... ...a dónde salimos la primera vez... ...que nos conocimos... ...salimos de ese mismo día a dónde? ...ah... 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 ...sí, por eso... ...eh... ...salimos... ...ya tenía una minifala negra... ...sí... ...salimos... ...eso que era por... ...dónde es eso... ...por lo mismo... ...palmas... ...palmas... ...a comer... ...no comimos sino que nos tomamos... ...un vodka... ...ah... ...y me acordaba yo... ...que habíamos tomado... ...jajajaja... ...eh... ...¿conoces a Venezuela? ...¿Venezuela? ...no... ...¿no la conoces? ...no, nunca he ido a Venezuela... ...¿qué opinas de Venezuela? ...conozco gente que vive en Venezuela... ...que es familiar de mi hijo... ...de Daniel... ...¿qué opinas de los sacerdotes? ...¿qué opinas de los sacerdotes? ...no creo en los sacerdotes... ...no creo... ...¿por qué? ...porque no creo en los sacerdotes... ...creo en la palabra... ...¿a la qué? ...en la palabra de Dios... ...creo en Dios... ...¿qué religión tienes? ...la mía... ...ajá... ...¿qué opinas de lo que me sentiste? ...no pues... ...soy... ...pues totalmente... ...muy sorprendido... ...con todo lo que ha pasado... ...o sea... ...eh... ...Lina recuperó... ...toda la memoria pues... ...que ese era el objetivo... ...no a... ...adicional a eso... ...se lograron una cantidad de cosas... ...que nunca esperábamos hacer... ...liberaron una cantidad de... ...de temores... ...miedos... ...y... ...y entender un pasado... ...y entender un pasado que ella traía... ...desde hace tiempos... ...y que le... ...tal vez en esta vida no la... ...no le ha ayudado mucho... ...o sea... ...eso es positivo... ...bastante positivo... ...ahora qué opinas tú de la reencarnación? ...no pues... ...soy... ...el que existe puede decir que... ...se... ...se pueda aplicar... ...no le ha ayudado... ...no le ha ayudado...